1 Samuel capítulo 16 versículo 6 y 7 dice la Biblia y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido y respondió Jehová A Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, dice conmigo Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Otra vez dice El hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Tome su lugar hermano y sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios Como las personas que nos están viendo a través de la televisión en este momento Que Dios les bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas Como siempre es una responsabilidad traer un mensaje de edificación para nuestra ayuda y crecimiento espiritual Cada vez día que pasamos es una oportunidad más para aprender la palabra de Dios y para ponerla en práctica en nuestras vidas Que fácil es vivir de apariencias, diga conmigo que fácil es vivir de apariencias Verdad que facilito eso, que fácil es vivir de apariencias, ese es mi tema en esta hora Cuando Dios determinó el tiempo del final del rey Saúl Saúl el primer rey de Israel y que falló ante la presencia de Dios y que no cumplió el propósito de Dios Dios sencillamente lo desechó Saúl fue reprobado Y Saúl era el producto del corazón de un pueblo que quería ser guiado por ellos mismos Un pueblo que no quería ser guiado por aquel que todos lo conoces Sino que quería ser guiado por personas que no conocen nada Imagínense la actitud de Israel, despreciar, desechar a Dios para elegir a alguien Igual a ellos, un hombre que sencillamente mira a lo que está enfrente Ese fue el fallo de Israel cuando por primera vez decidieron tomar y optar las costumbres de los demás países Y eligieron entre sí un rey, algo que Dios no le dio, Dios no le dio rey a Israel Pero cuando ellos decidieron que ya no querían ser guiados, liderados por Dios Entonces Dios le dijo a Samuel darles lo que ellos te piden Y cuando Samuel comenzó a hacer eso Fue elegido de la tribu de Benjamín este hombre Su padre se llamaba Asís Ahí fue elegido Saúl y cuando Saúl iba a ser proclamado como rey No se encontró, estaba escondido en medio de la comida de los animales Voy a leer el versículo 24 para que entiendan Perdón, capítulo 10, versículo 24 De esto para entrar a mi mensaje 10, 24 Vamos a leer el 20, 10, 20 de 1 Samuel Y haciendo Samuel que se acercase a todas las tribus de Israel Fue tomada a la tribu de Benjamín E hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia Si fue tomada a la familia Dematri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis Y le buscaron pero no fue hallado Preguntaron pues otra vez a Jehová Si aún no había venido allí aquel varón Y respondió Jehová, aquí está escondido entre el bagaje Mire que rey este Está escondido entre el bagaje Entonces corrieron Y lo trajeron ahí Y puesto en medio Del pueblo Desde los hombres Arriba Era el más alto que todo el pueblo Él era más alto que todo el pueblo Y Samuel dijo a todo el pueblo Habéis visto al que ha elegido Jehová Que no hay otro semejante A él en todo el pueblo Entonces el pueblo clamó con alegría Diciendo Viva el rey Viva el rey Las apariencias Hoy en día Como siempre el ser humano A veces nos dejamos llevar por las apariencias Tanto a favor o en contra Como cuando queremos alabar a una persona La alabamos por su apariencia Lo que nosotros vemos Hoy queremos discriminar a alguien También nos fijamos en su apariencia Y eso es normal entre nosotros Como seres humanos Miramos lo que está enfrente de nosotros Lo que nuestros ojos ven Pero de ahí para allá no sabemos nada Pero cuando Cuando vemos la palabra de Dios Y conocemos cuál es el fundamento Cuál es el pensamiento de Dios Con respecto a esto Nosotros tenemos que ser más cuidadosos Y aprender lo que Dios nos quiere enseñar Desde décadas ha existido este problema Y tanto hombres de Dios Como se equivocaron con esto Hoy en día surge el mismo problema Y hoy más que nunca Tenemos una actualidad Una generación Que por esto se deja llevar Que por esto se dirige Que por esto sencillamente A veces plantean O quieren vivir Por las apariencias Hoy en día todo es apariencia Hoy en día todo es Enseñar Manipular Engañar Etcétera Etcétera Hoy en día es cuando más disfraces se usan Hoy en día es cuando más máscaras se usan Es cuando más camuflajes se usan Yo no sé si usted ha visto En la historia De la De la De los animales De la vida salvaje De animales que usan un camuflaje La mayoría de los animales Usan un camuflaje Para sobrevivir Lo usan para sobrevivir En otras palabras Para que los Sus enemigos Que se los comen O los O los matan No los puedan detectar En cuando están En frente a ellos Entonces ellos usan Un camuflaje Hay animales que se Cuando están en la hierba verde Usan un camuflaje verde Que no se puede distinguir Entre Entre la maleza Donde están O en las ramas secas O O hojas secas Hay otros que usan Camuflaje Aún en la propia mar Hay animales que no se ven Y son Animales que usan eso Para protegerse De los depredadores De los animales Que se los comen Y sencillamente Usan un camuflaje Para sobrevivir El tiempo que nosotros Vivimos Los seres humanos Usamos más camuflaje Que ni los propios animales Y todo eso También se usa Para sobrevivir Para sentirse bien Para sentirse seguro Para no ser destruido Para no ser Presa fácil De otro El camuflaje Se usa Y eso El camuflaje Da a entender Que somos Somos seres frágiles Cuando alguien Usa un camuflaje Es porque no se puede Defender a sí mismo Tiene que usar algo Para ocultarse Tiene que usar un disfraz Para que no lo puedan detectar Porque si se pone O se enfrenta A otro A un enemigo O a su oponente Sabe directamente Que no puede hacer No puede sobrevivir Por lo tanto Entendiendo su debilidad Entendiendo su Su verdadera realidad Tiene que usar un camuflaje Así son los animales Usan un camuflaje Porque saben Que son débiles Que no pueden sobrevivir Si no lo usan Y durante el tiempo Los animales Como escuchamos ayer Usan su instinto Por tanta experiencia Que ellos tienen O años que viven Ellos aprenden A sobrevivir De una y otra manera Etcétera Etcétera Los seres humanos Hoy estamos viviendo Ese tiempo Más que nunca De usar camuflaje De usar máscara Y para Para entender esto Y para poder expresarle Una enseñanza Basado en esto He tomado la historia Del profeta Samuel Cuando Dios lo mandó A la casa de Elí En Belén De Isaí Perdón En Belén Y cuando Samuel va Y que está en la mesa Para hacer el servicio El sacrificio Al cual iba a hacer Llamó a los hijos De Isaí Y ahí vino el primogénito Elíab Elíab era un hombre Altísimo Casi igual que Saúl La Biblia dice Que Saúl De aquí para arriba Pasaba No sé cuántos Pulgadas arriba Pasaba de la cabeza De todo israelita No había nadie En Israel A la estatura O semejanza De Saúl También era un hombre Muy parecido Saúl Tanto que cuando La gente miró Cuando salió De aquel montón De carga Que había allá Del bagaje Y lo miraron Que se levantó Que se extendió La gente quedó Admirada Samuel también Quedó admirado Samuel en su corazón Él pensaba Que ese iba a ser Un gran gigante Que hoy si Israel O que nadie Se iba a burlar De Israel Etcétera Etcétera Y presentó Aquella tremenda viga Aquel hombre Que cuando Israel Lo miró Dijeron Vive el rey Vive el rey Tenga larga vida El rey En otras palabras Pero lo que Israel Desconocía Era lo que había En el corazón De Saúl Saúl solo era Apariencia Saúl solo era Estatura Etcétera Etcétera Pero Saúl En su corazón Era un hombre En primer lugar Terco En segundo lugar Rebelde Y en tercer lugar Cuarto En cuarto lugar O tercer lugar Cobarde Saúl tenía miedo Saúl fue Como se puede decir Puesto casi a la fuerza La Biblia dice Claramente Que Dios No le quería Dar rey a Israel Y ellos lo eligieron Así que la forma Que eligieron Esa fue de ellos Y nosotros Vemos el resultado De Saúl No duró mucho Su reinado Y Dios lo desechó Samuel llorando Y llorando Y llorando Le dice Dios Sabes que Deje llorar Es tiempo De cambiar Las cosas Es tiempo De poner Un rey Que yo voy A poner Alguien Que sea Conforme A mi corazón Alguien Que realmente Represente A Israel Como nación Y Dios Se propuso Se propuso A sí mismo Se buscó A sí mismo Un rey Y en la casa De Isaí En Belén Le dijo Ve para allá Samuel fue para allá Y cuando está allá Le dice a Eli Enséñame tu cico Lo santificó Para la reunión Que iban a tener Y pasa Eliab El primero Y Samuel Mira aquel tremendo Hombrazo Eliab era grande En estatura Era el mayor De todos Y cuando Samuel Mira a Eliab El mayor Después pasó A Sama El otro hijo Y después a Binadab Otro hijo Y luego pasaron Siete más Pero antes De todo eso Samuel miró Dijo Ciertamente Delante de mí Esté el ungido Del Señor Así como lo mismo Que dijo de Saúl Samuel Samuel como que Se había acostumbrado A ver los hombres Grandes A sentirse Impactado Por hombres Que tal vez eran Grandes De estatura Él pensaba Él pensaba Que la fuerza O posiblemente La estatura Era lo que se necesitaba Para ser alguien valiente O ser un rey Etcétera Etcétera Y Dios le dice Samuel No mires A su parecer Ni haces A su estatura Porque yo lo desecho Y este es un texto Que ha sido Mal interpretado Un texto Sacado De su contexto Un texto Mejor dicho Usado por los Envergüenzas Para usar Un camuflaje Oiga bien Un camuflaje Delante de Dios Y este texto Lo han usado Que hasta un coro Creo que le han compuesto Que Dios Solamente mira el corazón Y que no le importa Lo de afuera Eso no es lo que Dios quiso decir En este texto Eso no es lo que Dios quiso decir En esta escritura Cuando Samuel Queda impactado Del hombre Grande Opulento Fuerte Samuel dice Verdaderamente No tiene que ser otro Este es el ungido Este es el hombre Al cual Dios Ha elegido Y le dice Dios No mires A su parecer No mires A su estatura Porque yo Lo desecho No mires A su parecer O a lo grande De su estatura Porque yo Lo desecho Y esa palabra La que han usado Mal para decir De que a Dios No le importa Lo de afuera Que Dios Lo que le importa Es el corazón Que Dios Y por lo siguiente Que dice Dice Porque el hombre Mira lo que está Enfrente de él Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Y la gente Este texto Lo ha usado Para usar Un camuflaje Por fuera En otras palabras Vivir una vida De apariencia Antes que vivir Una vida Íntegra Una vida Recta Delante de Dios Y delante de la sociedad Tanto cristianos Como en el mundo Se usan Los camuflajes Yo creo que el ser humano Es que usa Más camuflaje Que ni las bestias Del campo Ni los animales De la selva Para poder sobrevivir Para poder ser aceptable Otros usan Para poder Manipular Controlar Etcétera Etcétera A otros Y cuando Samuel Escucha Aquello de parte de Dios Claro que solamente Lo escuchó No lo escuchó Ni Isaías Ni sus demás hermanos Entonces le dijo Sabes que Pasa el otro Y pasó Y el otro Y el otro Y le dice a nadie Tienes algo otro Y dijo Isaías Sabes que Tengo el menor Que está allá En el campo Con las ovejas Mandalo otra vez Porque si no Él no viene No podemos comenzar El sacrificio La comida Y hasta que vino David del campo Y entró Antes de que Samuel Pudiera decir Yo creo que Dios Se equivocó Al enviarme acá O yo no sé Antes de que Samuel Pudiera pensar O meditar Le dice Dios Sabes que Levántate Estaba por ahí Levantate Toma el cuerno Úngelo Echale aceite En la cabeza Porque ese es El que yo he escogido Dice la Biblia Nos da las características De David Que era un muchacho Rubio De tez morena De ojos verdes Opulento Bonito El muchacho Era Era de hermoso parecer Era Aproximadamente Tal vez Unos 15 años De edad David Tal vez para Samuel Como este muchachito Va a guiar al pueblo Israelita Como hacer este Pero Dios le dijo Él es el que Yo he elegido Un jovencito Él es el que yo he elegido Porque Dios conocía El corazón de David Las apariencias A veces Nos hacen a nosotros Sentirnos Seguros Las apariencias Nos hacen sentirnos A nosotros Aceptables Ante la sociedad Pero nosotros Sabemos Que todo eso Es sencillamente Una máscara Es sencillamente Una máscara La Biblia Habla de la hermosura En el ser humano Y la Biblia Habla que Aunque Dios Nos hizo A uno De una manera O de otra Dios conoce El corazón Del hombre Jeremia dice Que Dios conoce El corazón Del hombre Y que es engañoso Y es perverso Más que todas las cosas Y solamente Dios puede conocer El corazón Del ser humano Hay veces Que nosotros Podemos decir Pero que belleza De mujer O la mujer Puede decir Que belleza De hombre O que bonito Ese hombre Y que ese hombre Aquí Porque viste bien Un traje Cualquiera Se lo puede comprar Un par de zapatos Cualquiera Se lo puede comprar Un corte de pelo Cualquiera Se lo puede hacer Una pintura En el pelo Cualquiera Se la puede hacer Un maquillaje Cualquiera Se lo puede hacer Unos ojos Verdes, azules Rojos, amarillos Cualquiera Se lo puede poner Ahora se compran Hasta en la tienda El dólar Etcétera, etcétera La gente puede Alimentarse Alimentarse De apariencia Pero la gente Sabe una verdad Que no se la puede Ocultar a sí mismo Sabe que todo eso Es postizo Perecedero Y pasajero A su nombre Pero Dios No se impacta De eso Porque Dios Conoce todas las cosas Los camuflajes Los usamos Sencillamente Para engañarnos A nosotros mismos El día Resultó ser Lo que Dios dijo Él ya fue Llevado A la guerra Y allá En la guerra Estaba encuevado También con todo El ejército Israelita Y luego Vemos la diferencia En David David era un hombre Íntegro David era un hombre Valeroso Valiente Que confiaba Plenamente En Dios Dios estaba Con David Siempre que estaba En el campo Y cuando David Fue llamado A la guerra Él sacó A Israel De su oprobio De su burla De su vergüenza Y vemos a Eliab Enojarse con David Porque Eliab Era celoso Eliab era aquel Que quería Captar la aceptación De todo mundo Tal vez por su apariencia Por su estatura O por su gordura Lo que fuera Y cuando mira a David Que quería En otras palabras Quitar el oprobio De Israel Le llamó a David Malicioso Le llamó a David Soberbio Y es todo lo contrario Eso era Eliab La estatura No le servía Para nada Y David Lo que no tenía En estatura Externa Lo tenía En una estatura Interna Porque dentro de él Estaba un gigante Y ese gigante Era la fe La confianza En Dios Dios no se deja Llevar por cuerpos Altos Grandes O anchos A Dios le impacta Un corazón Íntegro Un corazón Que le crea A su nombre ¿Cuántos creen en Dios? Hoy en día Es el pan de cada día De la sociedad La apariencia Hoy en día Las tiendas De moda Venden más Que las tiendas De abarrotes De comida Hoy en las tiendas Las industrias De maquillaje De todo tipo De pintura Venden más Que cualquier cosa Los zapatos La moda La ropa Etcétera Ahora hay de todo Para que la gente Haga aquella imagen Que tal vez Ha visto en otro O ha soñado La gente Los médicos Por otro lado Haciendo cirugías De todo tipo Para que la gente Se alargue la nariz Se la corte Para que se estiren El pie Para que se estiren La parte de atrás La de enfrente De todo lado ¿Por qué? Porque la raza humana No está conforme Y a la raza humana No le falta apariencia Ni le falta otra cosa A la raza humana Lo que le falta Es paz Es paz Es paz Es paz Pero paz De Dios A su nombre Eso es lo que le falta Al ser humano Hay una anécdota Porque muchas veces Una anécdota Porque muchas veces A veces miramos Una persona Es como cuando A usted le venden Un tamal Y a usted le dicen Usted dice Vendame un tamal De pollo Y se lo enrollan Y lo ve bien gordito Usted el tamal Y amarradito Y usted se lleva Ese tamal Dice voy a disfrutar Este tamal de pollo Pero cuando lo abre Lo que encuentra Un montón de más Y no tiene nada de pollo Y si tiene un pollo Tiene un hueso de pollo Pero no carne Y usted se enoja Porque le dieron Un tamal tapado Bueno si usted se enoja Con una apariencia Que usted quería disfrutar Y maquínese Como se siente Dios Con un sinvergüenza O hipócrita falso Si a uno le enoja Porque le dieron Le hicieron Lo engañaron Uno dijo Miró aquello Dijo Esto va a estar rico Pero no Nosotros ignoramos Lo que está dentro Cuando Dios le dijo A Samuel Yo desecho Lo de afuera No está diciendo Que lo doy por perdido Lo que Dios está diciendo Me cae mal La hipocresía Me cae mal La gente que aparenta Hacer algo Y no lo es El IAPA Aparenta algo Que no es Eso es lo que Dios Desecha Dios ama El cuerpo Y Dios Cuida el cuerpo Y Dios Quiere que cuidemos Nuestro cuerpo La Biblia dice Que seamos santos En las tres partes Espíritu Alba Y cuerpo Dios no desecha El cuerpo Porque el mismo cuerpo Del ser humano Cuando el ser humano Se convierte Dios lo usa Como templo Para habitar En el corazón Del hombre Y ese texto Ha sido mal interpretado Así es que Así miramos las personas Como un tamal Hermoso Como una comida Como una manzana O un banano Pero por dentro Está podrido Así somos la raza humana Aparentamos con ropa Aparentamos con maquillaje Aparentamos con dinero Aparentamos con un carro Que ni no es nuestro Y dice mi carro Y apenas lo viene sacando El dealer Pero lo que quiere Es apantallar Y a muchas personas Se les parece Que esa persona Es culano de tal Y que esa persona Es inteligente O que aquí que allá Voy a saber Quien será Pero a veces Ignoramos Que sencillamente Es una máscara Que tal vez no tenga Ni lo que tiene Una cabeza En una anécdota Oí por ahí Que entró una zorra A la casa De un actor De televisión O de telenovelas ¿Usted sabe Lo que es un actor? Un actor es aquel Que hace lo que no es Hace el papel De otro Ese es un actor Y muchos en la iglesia Hoy en día Actores Y entró la zorra Y se sentó En un sillón Del actor Y luego miró Por ahí Miró una máscara Pero bien bonita Con las cejas Con los labios Con el pelo Con todo Y la zorra Agarró aquello Y lo quedó viendo Y luego le dio vuelta Para acá Y miró Que solamente Era la parte De enfrente La máscara Y dijo la zorra Que bonita cabeza Que bonita cara Pero no tiene Sesos Así vemos A las personas Con una apariencia A veces Con una tremenda Cabeza Con unos tremendos ojos Con una tremenda Nariz Pero atrás No traemos nada ¿Sabe Que es lo que Traemos aquí? Cerebro Y eso es lo que Usamos para pensar Eso es lo que Usamos para dirigir Nuestra vida Nuestros cuerpos Es con el cerebro El cerebro Es el que le da Función al cuerpo Y a todos Nuestros movimientos Jesucristo habló Y vino a Enmascarar Lo que realmente Es el hombre Y las religiones Jesucristo habló Claramente Que no nos Dejemos llevar Por las apariencias Mateo El capítulo 23 Versículo 5 Jesús Desenmascaró A los fariseos De una manera Avergonzante De una manera Que ellos Realmente Si no se avergonzaron Es porque No tenían Lo que dijo Las oras Sesos Lo que tenía Era pura apariencia Ellos No tan siquiera Les entraban Las palabras De Cristo Ni en su mente Ni en su corazón Estaban tan Cegados Por la hipocresía Que la palabra Hipocresía Significa Falsedad Que a ellos No les importaba Bonito O lo que Hablara Nuestro Señor Para ellos No tenía Ningún valor Mateo 23 Versículo 5 Oiga lo que dice El versículo 1 23 Mateo 23 1 En adelante Entonces habló Jesús A la gente Oiga bien A la gente Jesús no tenía Problema Con desenmascarar A los falsos Y hoy la gente Dice Pero por qué Me lo dijo En público Me debía mandar Un texto Por whatsapp Habló Jesús A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y fariseos Así que Todos los que os digan Que hagan Guardarlo Y hacerlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Porque atan Cargas pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Antes hacen Todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues ensanchan Sus filacterias Y extienden Los flecos De sus mantos Aman los primeros Asientos En las cenas Y en las primeras Sillas En las sinagogas En las salutaciones En las plazas Y que los hombres Llamen Rabí Rabí Óigame bien La hipocresía Que había En aquellos Que supuestamente Eran los líderes Ahora Cualquiera Cualquiera puede Condenar A los fariseos De aquel entonces Dos mil años Atrás Pero que de los Del siglo XXI De hoy en día Es lo mismo La historia Se ha vuelto A repetir Hoy la gente Incluso cristiano Vivimos más De apariencias Que de realidad Las apariencias Pueden engañar Al hermano Pueden engañar Al vecino Pero arriba Hay alguien Que nadie lo engaña Hay alguien Que conoce El corazón Antes que venga El pensamiento Antes que venga Un movimiento A tu cuerpo Antes que venga Una palabra A tu boca Antes que venga Un pensamiento Dios ya lo conoce Todo Entonces ¿Por qué nos engañamos Viviendo una vida Que no somos? Aparentamos Apantallamos Que somos aquí O somos acá Pero como dijo Como les dije En la anécdota Atrás y acá No tenemos nada Ni tan siquiera Para dirigir Nuestra vida El espíritu De fariseísmo Está metido Hoy en miles De cristianos Mateo 6 2 Para atrás Cuando puedes Limosna No hagas Tocar trompeta Delante de ti Como hacen Los hipócritas O sea Los falsantes Los que viven De apariencias En las sinagogas En las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto digo Que ya tienen Su recompensa En otras palabras Todo se hacía Para ser visto Todo se hacía Para aceptar Para recibir Para lograr Aceptación Todo se hacía Para lograr Aplausos Todos Si hubieran tenido Los fariseos Hubieran tenido Facebook En aquel tiempo O esto De las redes sociales De hoy en día Que la gente Apostea hasta los frijoles Y quieren que le den Un like O que le den me gusta Los fariseos A ver como Habieran tenido A saber cuantos millones De seguidores Porque era lo que ellos Querían Pero no hay necesidad De ese Aquel tiempo Hoy existen millones Y tienen millones De seguidores Porque todo lo que Postean Todo lo que hacen Lo hacen Para que la gente Lo vea Para recibir aplausos Para lograr Aceptación Alabanza De la gente Vivir De apariencias Es fácil Construir Una apariencia Pero Oígame Es tan difícil Construir Una realidad En nuestro interior Claro que Separado La voluntad De Dios No lo podemos hacer Es la obra De Dios Que la hace Pero nosotros Tenemos una gran parte También En que Dios Cumpla su propósito En nosotros Tenemos que ceder El corazón Tenemos que ceder El orgullo Tenemos que ceder A la malicia Tenemos que ceder En otras palabras Abandonar Despojarnos De todo orgullo Del diablo De toda malicia De todo aquello Engañoso En nuestro interior Si no Dios No puede hacer nada Ellos daban Y luego decían A la gente Le digan A tal julano Es lo mismo Hoy en día Hoy no hay nadie En esta generación Que no haga nada Que al siguiente día No aparezca en Facebook Que tontería El diablo A peor Que los fariseos Uno de ellos Son pastores Predicadores Y no digamos Los miembros De las iglesias Invitan al pobre Pastor a comer Y el pobre Pastor nos da cuenta Que ya lo tiraron En live Facebook live Invitan al hermano Y al poquito Le dice Espéreme Este es el precio Yo necesito Sacar algo de esto Le estoy dando El lunch Pero esta es mi paga Una foto Y pum Para Facebook Y hasta sin permiso De la otra persona Que debía ser un delito Todo el mundo Hasta la viejita De 80 años Yo cuando veo Ciertas cosas De ancianitos En la red Y digo Pero que tiene Esta generación Esta generación Está bien loca Todo para ganar Aceptación Todos los días Se sacan una foto Pelan los dientes Cierran la boca Sacan la lengua Cierran los ojos Los vuelven a abrir Y cada rato Cada rato Cada rato Cada rato Que tiene la gente Viviendo de apariencia Es el almuerzo Es el desayuno Es la cena Pero la desgracia Es que esa gente Es de la iglesia Están peores Que los fariseos Suben a la mujer Suben al hijo Suben al nieto Hasta el recién nacido Que debía ser Una falta de respeto Debía ser un delito Porque la gente Ese es el pan De cada día Vivir de apariencia Ganar el aplauso Ganar el like De la gente La aprobación De la gente Y si no se enferman Les pega olor de cabeza Ahora en día Estamos viviendo En una generación Que si no abren El Facebook A las seis de la mañana Les pega vómito Les pega Dolor de cabeza Porque así está El diablo Así tiene el diablo A esta generación Pero que fuera Del mundo No importa Pero que pasa Con la gente Que supuestamente Son cristianos Todo lo que nosotros Debemos de hacer Debemos de hacerlo Sabiendo 100% Que Dios pesa Las acciones Del corazón Primeramente Efesios 6 6 dice esto Voy a leer Para luego aplicar Efesios 6 6 No sirviendo Al ojo No sirviendo Al ojo Como los que Quieren agradar A los hombres Si no como Siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad De Dios Nosotros no hacemos Las cosas Para que la gente Nos vea Incluso yo no Predico ahí En los medios Para que la gente Me mire a mi Si no para que Vean a Cristo A través de la palabra A mi que me odien Que hagan lo que Quieran conmigo Pero el nombre Jesucristo Es el que queremos Poder enfrente No nosotros Los fariseos Era lo contrario A Dios Se lo ocultaban A la gente Y traían la gente A ellos La apariencia Y cuando uno Vive de apariencias Uno consigue Seguidores así Vaya conmigo A Segundo de Timoteo Y esto es lo que Estamos viviendo Hoy en día Aunque no le parezca Jubiloso este mensaje No se preocupe Que no tengo prisa Estoy cansado Pero voy a predicar Segundo de Timoteo 3.5 Voy a leer El capítulo 3 Versículo 1 En adelante Segundo de Timoteo 3 También debe saber Esto que en los Postreros días Vendrán tiempos Peligrosos Este es el tiempo Que estamos viviendo En el que Pablo Dijo Hoy Más que nunca Se está cumpliendo Este versículo 1 Este capítulo 3 ¿Cuáles son esos Tiempos peligrosos? Porque va a hombres Amadores de sí mismos Este es el problema De vivir de apariencia Todo lo que uno hace Es para uno mismo Todo lo que esta generación Hace es para ellos Para ellos Y solo para acá Y para acá Amadores de sí mismos Ávaros Vanagloriosos Todo para acá Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin aspecto Natural Como bestias En otras palabras Implacables Sin control Calumniadores Lengua larga Interperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios 5 Que tendrán Apariencia Diga conmigo Apariencia Apariencia Eso es lo que Todo lo que existe Hoy Es lo primero Que la gente Busca Apariencia Eso es lo primero Que la sociedad Hoy en día Construye Apariencia Fachada Apariencia De piedad O sea De hombres Bondadosos O religiosos Pero negarán La eficacia De ella Y Pablo Le dice a Timoteo Evita este tipo De gente Si habrá cosas Que me caiga mal A mi son hipócritas Que me de la mano Pero por detrás Me esté comiendo Esa gente Si cae mal Hay que amarlos De todas maneras Y orar por ellos Pero a comer No los invito Ni quiero que me inviten Tampoco Pues Pablo dice Que con esa gente Hay que evitarla Miren En Estados Unidos Esto Esto es Da risa En Estados Unidos Comenzando por la construcción Usted mire esa pared ahí Cualquiera que mire esa pared Y dice Eso es de puro hormigón Eso es de puro Cemento Y usted le pega una patada Y sale el pie Para el otro lado Pero en otros países Si usted mire esa pared Y eso si es hormigón Va a pegarle una patada El quebrado Va a hacer su pie No la pared Porque allá Las cosas son reales En otros países Pero en Estados Unidos Usted mire una pared De ladrillo Pero solo es una fachada La pared adentro Es de madera O de insulación Solo es una fachada Los edificios Ay que tremendo edificio Es pura madera Que con un encendio Solo quedan los carbones Todo esa fachada Aquí todo es lo fácil Por eso en huracanes No deja Pero ni señas Sabía donde estaba mi casa Pero ni el plantel Encuentra Porque todo es una fachada Y así son las construcciones Y así son la gente Que las hace también Aquí todo es fachada La diferencia es Quien somos En el lugar secreto La diferencia es Quien somos En la casa La diferencia es Quien somos Dentro de nosotros La diferencia es Quien somos En público Y en privado Eso es lo que a Dios Le interesa de nosotros Salmo 33 Dice algo Alegrados o justos En Jehová En los íntegros Es hermosa La alabanza Hoy en día Se canta Para que lo escuchen Hoy en día No se canta Para Dios Se canta Para la gente Hoy en las iglesias No se ministra A Dios Se ministra A la gente Hoy los predicadores No ministran A Dios Como Pablo Y Silas O Bernabé Ministraban a Dios En la iglesia Antioquía No Hoy se ministra A la gente Con implantar Un buen sermón Con hablar bonito Con hablar palabras Con acentuación Con hablar educadamente Con hablar con ética Tener cuidado No ofender a nadie Los cantantes Supuestamente cristianos Cantan para que los vean Los shows musicales Los grandes conciertos Todo es para ellos mismos Para ganar dinero Es porque son ábaros Los que están allí Personas amadoras De sí mismos Y la gente Los aplaude Y los alaba Pero ahí no hay nada Que agrade a Dios Porque todo es apariencia A su nombre ¿Quién puede negar Ese tiempo hoy? ¿Quién puede negar La integridad La integridad Es algo Que Dios le gusta Le agrada Pero la integridad A nosotros No nos conviene Como seres humanos Decimos No me conviene Ser íntegro Porque todo mundo Se quiere subir Arriba de mí Tengo que ser Tengo que tener Un doble Tengo que tener Un doble Si usted mira Los narcotraficantes Usan dobles Los tremendos Asesinos Usan dobles Eso se ve En el crimen Organizado En la mafia En la mafia De las drogas Se usan dobles Dobles ¿Por qué? Porque se quiere Ocultar el verdadero Delincuente Es así Es así Como usamos Máscaras Apariencia Pero la apariencia A Dios Nunca La apariencia Le va a ganar A Dios Dios conoce Lo que hay Adentro De cada ser humano Y para que Dios Nos pueda usar A nosotros Tenemos que ser Limpios del corazón ¿Cuántos dicen Amén? Primera de Pedro Capítulo 2 El versículo 1 Dice Primera de Pedro 2.1 Desechando Pues toda malicia Los cristianos Tenemos que votar Toda malicia Del diablo Hoy las hermanitas Vienen a la iglesia Como que van Para el night club Hoy las hermanas Que vienen a ciertos cultos A la iglesia Como que van Para el baile La camisa Morada Los labios Morados Los zapatos Morados Las uñas Moradas Las uñas Rojas El labio Rojo El pelo Rojo El zapato Amarillo El pelo Amarillo Y soy De Honduras Todo es Apariencia Y quien Gana Las industrias De moda De maquillaje De pintura Que bonito Le quedaron Le quedaron Los rizos Y es más Colocha Que saber Quién Pero que ganamos No se me enojen Que ganamos Con la apariencia De que sirve Un aplauso Si ese aplauso No te llega A nada Tu corazón Es el mismo El pelo No cambia A nadie Las uñas Pintadas No cambian A nadie El maquillaje El pintalabio No cambia A nadie Pero un corazón Íntegro Dios lo cambia Un corazón Que sea íntegro Que sea limpio La Biblia dice Que los limpios De corazón Van a ver a Dios A su nombre Hay una malicia Del diablo En las iglesias Que se siente Una pesadez Del diablo Porque un montón De maliciosos Son los que están En ciertas iglesias Y como la gloria De Dios Se va a mover En un lugar así No levanto la mano Porque se me arruga El traje No le hago así Porque se me deshace El peinado Y lo ando tieso Tengo que estar así Porque No digamos Que voy a llorar Porque me van a salir Lágrimas moradas Y rojas De todo tipo Color Porque me hice Bien las cejas Señor Señora Botemos toda malicia Del diablo Y digo Señor Porque ahora Los predicadores No se suben al púlpito Si no se maquillan Hoy los predicadores Si usted lo va a ver En programas de televisión Tienen que maquillarse Para que no le vean Las patas de guajolote Ni gallina que traen Se ponen Una Una máscara Como de un cuarto De pulgada Y dice Que joven se mira Como no va a ver No va a ver joven Con un cuarto De Ahora la diferencia Es la mujer Se pone bonita Para que mi marido Me vea bonito La diferencia Es en la madrugada Cuando ya no tiene Nada de eso Y sales corriendo Que mira al diablo No es la esposa Pero el sábado En el culto Bien bonita Mi amor Para el culto Pero el domingo En la mañana De que sirve Estarse poniendo Una máscara Todos los días Como el payaso Hace que se pinta Todos los días Para ir a alegrar Un montón de muertos Y el se anda muriendo Y anda haciendo Una sonrisa a la fuerza Pero por dentro Se anda muriendo Estaba llorando Un hombre un día Llorando y llorando Y llorando Y llorando Se le acercó otro Y le dijo Pero que pasa Ay me estoy muriendo Siento por dentro Mire señor Le dice Allí en el parque Allí se pasa Un payaso Todos los domingos Vaya para que Le alegren el alma Ese tipo Si lo hace reír Para que se le quita Esa tristeza Y le contestó Yo soy ese payaso Los artistas De hoy en día Tanto cristianos Como mundanos En un escenario Aparentan estar felices Con una sonrisa Hasta acá Pero adentro En su recámara Se tienen que estar Drogando Inyectando heroína Fumando marihuana Inhalando cocaína Y después Los hayan templados Muertos Y la gente Los tiene como Tremendos ídolos La apariencia El hombre Es como la flor Del campo Yo desecho La apariencia No está diciendo Yo desecho El cuerpo Dios no está diciendo En ese texto A mí no me importa El cuerpo Lo que Dios Está diciendo Me caen Mala gente Soberbia Que aparenta ser Lo que no es Yo solo mire El corazón Sin vergüenza Cuando una Un corazón Es cambiado Internamente También cambia Tu exterior Cuando Dios Cambia Nuestro interior El resultado Del cambio De Dios En nuestro interior Se tiene que reflejar En nuestro exterior Soy santa Del corazón Pero diabla Por fuera Eso no existe A su nombre Hoy es el pan De cada día Tanto de las iglesias Como del mundo La apariencia La falsedad Eso se llama Hipocresía ¿Quién no se puede Comprar una corbata? ¿Quién no se compra Un traje como esto? Pero hay algo Adentro Eso no se compra Ni se halla En ninguna tienda Para hallar Para buscar Para tener Una apariencia Interna Cambiada Regenerada Eso solamente Es por obra Del Espíritu Santo Mateo 22 16 La apariencia En la forma De hablar La apariencia En las palabras Usamos apariencia En la forma De caminar En la forma De actuar En la forma De vestir Apariencia En los pensamientos Apariencia En las actitudes Pero también Apariencia Falsedad En las palabras Mateo Capítulo 22 Mateo 22 A su nombre Mateo 22 La gente Que le encanta Adornar Las palabras Pero son Falsos Hermano Mateo 22 16 Y le enviaron Los discípulos De ellos Con los Herodianos Los fariseos Diciendo Maestro Mira que bonito Hablan Sabemos Sabemos Que eres Hombre Amante De la verdad Y que enseñas La verdad Con el Camino De Dios El camino De Dios Y que no Te cuidas De nadie Porque no Miras La apariencia Mire Mire esto Por favor Porque no Miras La apariencia De los Hombres Mire que bonito Discurso Se aventó Este Se lo vuelvo A repetir Le dijeron Sabemos Que eres Amante De la verdad Y que enseñas Con verdad Del camino De Dios Y que no Te cuidas De nadie Porque no Miras La apariencia De los Hombres Mira Si De uno De hoy En día Le hubiera Dicho Gracias Muy Amable Que bonito Hablas Y le Dice Dinos Pues De que te Parece El lícito Dar tributo A César O no Y Jesús Conociendo La malicia De ellos Le dijo Por que Me tentáis Falsos Hipócritas En otras Palabras De que te Sirve Adonar Un discurso Contra un hermano Contra tu pastor Contra alguien Si realmente Por dentro Es otro cuento Por dentro Lo que trae Eso es otra Cuartada De maldad Por dentro Lo que traemos Es un puñal Es como el beso De Judas Un beso Un beso De traición Un beso De entrega Un beso De discriminación Un beso De muerte Proverbio 27.6 Proverbio 27.6 Allá hay muchos En las iglesias No hay que aquí No hay Proverbio 27.6 Fieles Son las heridas Del que ama Pero Importuno Los besos Del que aborrece Oiga En otras Palabras Es mejor Que te hiera El que te ama Que te bese El que te odia ¿Me escuchó? Es mejor Que te hiera Un amigo Que te bese Un enemigo ¿Me está escuchando? Si un amigo Te hiere Tú lo puedes Pero un enemigo No Es mejor Que te di Una bofetada Un amigo Y no que te di Un beso Un enemigo Las palabras Que usamos Para dirigirnos A alguien Nunca hemos hablado Así Voy a cambiar La voz Hola Habla Como hablas Oye Cambia la voz Para cantar Cambia la voz Para hablarle A una muchacha Cambia la voz Para hablarle A un A un A un Lideral Oye Hay que ser Como somos Desde el monte Gloria a Dios Eres de ciudad Gloria a Dios Hablas Gloria a Dios Que privilegio Hablas español Macheteado Quédate con él Hablas inglés Está bien Hay gente Que aquí A veces No tiene Ni que comer A veces No tiene Ni para la renta Pero que no se ponga A hablar Con uno De su país Ay Estados Unidos Y aquí Se lo están Comiendo Las cucarachas Casi Las apariencias Hay que ser Como somos Hay que ser Realistas Hay que ser Íntegro Hay que ser Derecho Hay que ser Rectos Hay que ser Lo que somos En la iglesia En la calle En la casa En el trabajo En todo lugar Tienes que ser Si eres Pedro Eres Pedro Aquí Pedro Allá Y Pedro En todo lugar Se compra Un par De zapatos Como que anda De oro Se compra Un carro Y ahí anda Presumiendolo Y no ha dado Pero ni la Primer letra Mi carro Mi dolor De cabeza Debería decir Porque a veces Lo agarró Para presumir Y ni tan siquiera Hizo números Y lo va a poder pagar A los tres meses Se lo están quitando Le quitó el crédito A otro Y ahora ya se lo arruinó Porque él quiere Presumir un carro nuevo Porque el hermano Se compró uno Y porque yo no Si yo soy siervo de Dios Deja de andar con cuento Si el hermano Gana gloria a Dios Tal cantidad Y puede comprarse Un carro Que se lo compre Si usted no gana Esa cantidad Quédese quieto Mejor ore por aquel Hay que ser realistas Es por fe hermano Como que es por fe La fe no es un capricho La fe es una realidad Alguien diga Men Usted agárrelo Pero no tengo trabajo Y mañana Agarra un carro Y sin trabajo Agarra un carro Y apenas tiene Para la renta Como agarra un carro Yo sin tan siquiera Puedo pagar la renta Si trabajo Para pagar mi renta Y mi comida Gloria a Dios Y goces En la presencia de Dios Si puede prosperar Procúrelo Pero no sea parte De Dios Pero no ande Ambicionando Lo que no es suyo Lo que no puede tener La Biblia dice Que las cosas Que Dios da Nunca Nos añaden tristeza Pastor Fije que me compre Esta casa Y ahora Fije que ya no puedo Congregarme Porque tengo que pagarla Esa es bendición De Dios Eso no es bendición De Dios Porque Dios Nunca le daría Algo a su hijo Para verlo con dolor De cabeza Mañana Que silencio Las apariencias Y esto da no sé qué Porque eso es lo que Se vive aún Dentro de las iglesias De hoy en día Anda perfume Ni se bañó El mejor oler a eso Hermano que raro huele Que no me bañe Y que pecado Tiene ser la verdad Pero que hermano Que raro huele Perfume con sudor Y dice Creo que este perfume No sirve Las apariencias Proverbios 31 30 Engañosa es la gracia Hay mujeres Ahí voy con ustedes Jovencitas Hoy se hacen ojos Y pestañas Hasta de alambre Creo que van a poner Hoy en día Se quitaron Las que Dios le dio Y ahora se pusieron Las que le puso Un maquillista Y el maquillista Es homosexual Y ahora no puedo Venir a la iglesia Porque ¿Por qué no vino A la iglesia Hermana? Es que fíjense Que no tengo hoy Pintura para las cejas ¿Cómo se llama esto? Yo confundo Esto y esto ¿Qué es esto de arriba? Cuando es una enfermedad Pues todo mi respeto Para alguien Pero por vanidad Y se enoja conmigo Mejor cálmese Oiga O lo hizo En el mundo Cálmese Porque ahora Ya no pueden Hacer pelo Ahí Ojalá yo quisiera Ese pelo Que me lo dieran Para ponérmelo Aquí ¿Saben que en nuestro país Había gente Que tenía una dentadura Pero como de león En marfil Blanco Pero luego andaban Los que andaban Dientes de oro Se volaron Los dientes Buenecitos Para ponerse oro Solo para presumir No digo que es pecado El oro Pero solo fue Para presumir Y digo yo Ojalá yo tuviera Esos dientes Las apariencias Lo que van a hacer Al final Es destruirte Porque un día No tendrás Para mantener La apariencia Se tiene que mantener En la apariencia Se tiene que trabajar Me está escuchando En las apariencias Se tiene que trabajar Todos los días Si te pintaste El pelo de amarillo Ese pelo No es permanente Amarillo Tiene que estar Y que pase el día Que no haya dinero Para ese pelo Entra en depresión Es que yo no puedo salir Sin tacones Pastor Porque soy chaparrita De los tacones Mire El otro Soy muy alto Y necesito tenis Como ya se me rompieron No puedo ir a la iglesia Porque mire El ser humano Nunca está tranquilo Pero cuando alguien Acepta a Cristo Y le entrega su corazón Sea feo Sea bonito Sea gordo Sea flaco Sea alto Sea chaparro Se siente realizado Y se siente perfecto En Cristo Porque Cristo Es que nos da La verdadera identidad A su nombre iglesia Engañosa es la gracia Van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa es la que recibe Y es que bonita esa muchacha Ay si le conociera el corazón Si le conociera las actitudes Que cuando se nos Un tigre sale perdiendo Pero le mira la apariencia Le mira el cuerpo Le mira Mire pastor Que no se que Que allá Mire que ojos Y esos ojos son postizos Engañosa es la gracia Puede ser bonita Naturalmente Pero la Biblia dice Engañosa es la gracia Van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esta será alabada El apóstol Pedro Y el apóstol Pablo Hablan de la apariencia Tanto de mujeres Como de hombres En la iglesia Ellos batallaron Con una cultura gentil Depravada Y ahora estos hermanos Ahora son cristianos Estas personas Están en la iglesia Y ellos piensan Que pueden vivir Con la misma malicia Del diablo Que en la que antes Vivían en el mundo Y Pablo y Pedro Batallaron con eso Segunda de Pedro Capítulo Primera de Pedro Capítulo 3 Vamos a ver donde estoy Primera de Pedro Capítulo 3 Así mismo vosotras mujeres Está sujeta a vuestros maridos Para que también los que crean Los que no creen en la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta Casta O sea limpia Pura Y respetuosa Oiga 3 Vuestro atavío No sea el externo De peinados ostentosos O sea Peinados ostentosos Significa peinados Que dan que decir pues Apantallantes Peinados ostentosos De adornos Oro De vuestros vestidos Oro O de vuestros Vestidos lujosos O de vestidos lujosos Si no el interno El de un corazón En el incorruptible Ornato Vaso De un espíritu Afable Y apacible Que es de gran estima Oiga lo que es de gran estima Delante de Dios Lo que Dios le dijo a Samuel Yo miro el corazón Vuestro atavío No sea el externo La mujer se preocupa Por agradar al marido Que se pone aquí Que se pone allá Que se pone por allá Pero cuando se enoja A Dios peinado A Dios maquillaje A Dios vestido bonito Hasta los zapatos Salieron sin tacón Porque sacó Lo que realmente es Si realmente Traemos al diablo adentro Ni con oro Que lo cubra Ese no puede permanecer oculto Ese se tiene que manifestar A su nombre Pablo habla En Éfeso La iglesia Aquí es donde entendemos Cuando Pablo le digo Le prohibió a Timoteo Que no dejar Estas mujeres Que enseñaran en la iglesia En otras palabras Porque las iglesias Gentiles Mayormente en Éfeso Las mujeres estaban Ay hermano Hay una cultura Tan maliciosa Tan sensual Que cuando estas mujeres Iban a esos templos Hermano Todo era para seducir Al sexo opuesto Las mujeres Iban a esos templos Para seducir Y allá había Hasta prostitución O sea Para ir al templo De esa paganidad Que ellos vivían En la isolatría Había que vestir Porque allá Allá aparecía de todo Allá había Allá había Prostitución De todo tipo Tanto masculina Como femenina Ellos tenían que ir A los templos De una manera que Olvídese No iban a desembañarse A los templos De esas deidades paganas De esos ídolos Que ellos adoraban Ahora cuando se convierten A Cristo Piensan que la iglesia Cristiana es igual Y ahí venía Y vamos para la iglesia Dice Pablo No es así Le dice a Timoteo Que la mujer Se atabía En ropa decorosa Y la iglesia Hasta el día No ha aprendido Primera de Timoteo Que dice Lo mismo que dice El apóstol Pedro Lo que Pedro Trató También trató Pablo Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Así mismo que la mujer Se atabía En ropa decorosa Con pudor Oiga Con pudor Y modestia No con peinados Ostentosos Revoltosos O que den que decir Ni oro Ni perlas Ni vestidos costosos Sino con buenas obras Como corresponde A mujeres Que profesan piedad Esto no significa Que el oro Es pecado Esto no significa Que no puede comprarse Un vestido Usted bonito O que le cueste dinero Pues es su dinero Si puede hacerlo Pero lo que Pablo Quiere decir Que cuando venimos A la iglesia Debemos de venir Hasta con un Vistuario Externo Que represente O sea en otras palabras Que demuestre Humildad Sumisión A Dios Y también Respeto A los hermanos Me están escuchando Usted no viene a conquistar Hombres Ni a conquistar Mujeres A la iglesia Venimos a adorar A Dios Y delante de Dios Tenemos que venir Con una Con una mente Y un espíritu Apacible Humilde No con soberbia Ni con malicia No es pecado Tener oro Si lo puede tener Pero a la iglesia Que va a venir Usted a exhibir oro Si la iglesia Andando y se anda Fijando en usted Pero cuando alguien Tiene un espíritu De malicia Quiere llamar La atención De todo mundo Imagínese Una hermana Aquí enfrente Con un peinado Que parezca un pastel Los hermanos Todas las miradas Van a estar En ese pastel Que tiene ahí Una pirámide Un florero Arriba Imagínese Un vestido De esos Que usan Las mujeres En el mundo Con luces Que cuando le pega El nombre Hermano Imagínese Una hermana Aquí en la iglesia Con un vestido Todos los ojos Van a estar En ese vestido Robándole La gloria A Dios Distrayendo La mirada De los demás Etcétera Etcétera La malicia Es un gran pecado Pedro dice Que nos despojemos De toda malicia Hermosa Engañosa Es la gracia Van a la hermosura La mujer Que teme a Dios Esa será Alabada Una mujer Bonita No es la que Se viste Bonito La que Se pinta Bonito Me perdonan Las mujeres Con respeto Que se merecen No es la que Vestido bonito Más se compra Todas las semanas Una mujer Bonita Es una persona Que por dentro Es hermosa Pero que dice La muchacha No tengo Senos Para que Le caiga bien A un muchacho Tengo que ponerme Senos Ahí se va a poner Un implante Desgraciadamente Terminó con cáncer Ahora tienen que Quitarle Porque se le pudrió Ese montón De pegamento Que le pusieron También acá Pastor Soy flat Ahí se fue A poner Unas almohadas Acá Resultó Con cáncer También Porque eso Todo resulta Con cáncer Porque si no No me aceptan El hombre Que te ame Y que se dé Cuenta De la hermosura Que tú traes Internamente No le importará Tu exterior Porque tu interior Hermoseará Tu exterior ¿Me está escuchando? De aquí se me fue alguien Solo porque un día Yo dije eso Y que culpa Tengo yo Si usted se va a hacer Esos implantes Y algún día El pastor Dice Y yo que culpa Tengo Y yo no sé Con usted mismo Usted no se lo va a hacer Pastor Córtese esa nariz Que parece de gancho Mire ¿Qué importa mi nariz? Y si tú tienes Una de hornilla ¿Qué importa? Lo importante Es que tú respires Y que esa nariz Te sirva Para salvar a Dios Sea corto Sea grande A su nombre Pero el hombre Toda la vida Quiere apantallar Lo que no es Mire Michael Jackson Aquel endemoniado Era negro Y se convirtió en blanco Y después murió Una obsesión De ser gringo Así hay muchos hispanos Que venimos De allá del cantón Y acá Gringos Dos palabras Haben inglés Y ya piensan La malicia Es un gran pecado La malicia Nos hace ver Más horribles De lo que somos La hermosura En una persona Apartada de razón Hay un proverbio Un poco fuerte ¿No se van a enojar Conmigo? Bueno Ahí les va Como zarcillo De oro En el hocico De un cerdo Es la mujer De apariencia hermosa Pero que no tiene Como dijo la zorra No tiene sesos Así dice la Biblia Proverbios 11 22 Así calmadito Estamos diciendo La verdad Como zarcillo De oro En el pico O hocico De un cerdo Es la mujer Hermosa Y apartada De razón Que lindo De que lindo Tiene una muchacha Una mujer Que tenga Una bonita Pierna Cuerpo Pelo O sea La estructura Externa Perfecta Pero que no tenga Ni tan siquiera Un poquito De cordura De que le sirve Esa hermosura Es como que usted Compre un anillo Que le cueste 5 mil dólares De oro Y se lo ponga En la nariz A un marrano Que lo va a ir A ocupar Para meterlo En el lodo Eso es lo que dijo La zorra Que bonita Máscara Pero no tiene Sesos De que sirve Una hermosura Sin capacidad Interior Para poder Entender En primer lugar Quien es nuestro Creador Someternos Unos a otros Si es casada Someterse a su marido Como la Biblia dice El hombre Igualmente Por eso dice Vana es la gracia Engañosa es la La gracia Vana la hermosura La mujer que teme A Jehová Esta será la Bada Lea todo ese capítulo De proverbio Para que vea Lo que habla Mujer virtuosa Aquí en la Yara Dice Al final Muchas mujeres Que en el antaño Hicieron el bien Pero tú Sobrepasas A todas Que lindo Encontrar una persona Así No solamente mujer Que sea hombre También Abigail La esposa De Naval Creo que se llamaba Aquel hombre Que David iba a matar Porque no le quiso Dar comida Naval Abigail 1 Samuel 25 3 Está esa historia Dice que Abigail Era una mujer De buen entendimiento Oiga bien esto Y segundo Dice que era una mujer Hermosa La Biblia no dice Que Abigail Era hermosa Y después dice De buen entendimiento Lo contrario El marido Que era el diablo Abigail Dice que era una mujer De buen entendimiento O sea De buen razonamiento Todo Una persona De buen entendimiento Es aquella Que todo lo razona No hace las cosas Habla Cinco mil palabras Y luego le dice El marido Todo eso me dijiste Y dice ya Que te dije Si hasta le dijo Hasta le oquecía Morir Y ahora dice Que que le dijo Esa mujer Tiene razón No Esa habla Para pensar La persona Que tiene razón Es la que piensa Para hablar La que piensa Para actuar La que maquina La que La que Todo lo diseña Y luego lo hace O sea Tiene razonamiento Y la biblia Dice Segundo lugar Que Abigail Era hermosa Razón Tuve David Enamorarse De ella Igual Así pueden Haber Personas Como Nosotros Hombres Que tal vez Podemos Apantallar Bonito Nos vestimos Bien Nos vestimos A la moda Que no sé Que bien Combinado Pero por dentro Es el diablo Andando De que sirve Lo de afuera Voy a leer Estos últimos textos Para terminar Mateo 23 27 A su nombre No mires A su apariencia Samuel Porque a mi Me cae mal Eso O sea Dios está diciendo Me cae mal La falsidad No es que Dios Está desechando El cuerpo O que a Dios No le importa El cuerpo No está diciendo Eso la biblia Porque ese era Saúl Saúl era Alguien Alguien Que a todo Mundo Apantallaba Pero por dentro Era un gran Rebelde Era un gran Envidioso Mateo 23 27 Que dice Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque soy Semejante a Sepulcros Blanqueados Que por fuera La verdad Se muestran Hermosos Mas por dentro Está lleno De huesos De muertos Y de toda Inmundicia Así también Vosotros Por fuera A la verdad Os mostraos Justos A los hombres Pero por dentro Está lleno De hipocresía Y de iniquidad Se va a un sepulcro Y mira bien bonito Adornado Las lápidas Esas Con flores Y aquí Allá Metas Y unos tres metros Abajo Y ver que Mortandad Adentro Así es un corazón Malo Así es un corazón Falso Cuando somos Falsantes Cuando somos Falsos Por dentro Nos ponemos Bonitos Nomás los Pintamos Por fuera Pero por dentro Estamos necesitados De Dios La apariencia No te sirve Para nada Mejor hay que ser Íntegros Con Dios ¿Cuánto dicen Amén? La apariencia La apariencia A veces Se usa Hasta para Destruir A otras personas Tú calificas A alguien Por su apariencia Y dice Ese que Y tú no Conoces Esa persona Por eso Nunca Hay que decir Algo De una persona Antes de Tratarla Cuando uno Trata a una Persona Uno De acuerdo Va dialogando Con esa persona Esa persona No podrá Ocultar Quien es Hoy en día Hermanos Estamos viendo Este tiempo Y les traje Esta enseñanza Para que Recapacitemos Y meditemos Y nos Juzguemos A nosotros mismos Porque si usted Está dando cuenta Lo que está pasando En el mundo Hoy en día Se ha cumplido Y se está cumpliendo Lo que Jesús dijo Vendrá tiempo Cuando todo Saldrá a la luz No habrá nada Oculto En esta tierra Hoy la tecnología Está sacando a luz Todas las cosas De los gobernantes De políticos De religiosos Pero en la misma Iglesia Nosotros también Estamos viendo Estos mismos resultados Porque se está cumpliendo La palabra de Dios Porque Dios No me usa a mí Porque Dios No me ha cambiado a mí Porque nunca Hemos cedido Nuestro interior A Dios Solamente Apantallamos Ser cristianos Por fuera Llevando una profesión Falsa Como la de los fariseos Apantallamos a otros Que somos cristianos Pero por dentro Somos los mismos Del pasado No podemos ser así Tenemos que llorar Tenemos que arrodillarlos Ante la presencia Del Señor Tenemos que ser humildes Como lo fue Nuestro Señor Señor Jesucristo Hay en vosotros Este mismo sentir Que hubo también En Cristo Jesús Él es Dios Porque a Dios Le cae mal Que alguien Se engrandezca Porque solamente Él es grande Porque alguien Porque Dios Le cae mal Que alguien Se sienta Presumido Aquí y allá Solo Dios Puede presumir De grandeza Porque Él Es el único Grande Él es el único Fuerte Él es el único Invencible Él es el único Eterno Nosotros somos Nada Hipocresía Ay le da un abrazo A la persona Y cuando se junta Allá con el otro Allá está hablando De Él Judas Invitan al pastor Pero para sacarle Una palabra Igual los fariseos Que invitan a Jesús Para ver en qué Lo acachaban Mire si a mí Me vi invitar Más le vale Que sea de verdad Porque yo me voy a dar cuenta Qué lindo Es ser limpio Del corazón Qué feo Es andar maquinando Algo feo De otras personas Hay de esos aquí Vuelte a ver Qué tal Eso que se mire Allá afuera No acá Aquí somos Una familia Así Si habrá algo Que Dios odia Proverbios Capítulo 6 7 6 cosas Aborrece Jehová Y la séptima No la puede soportar Y la séptima Dice Aquel que engendra Con tiendas Entre hermanos La primera Dice Ojos maliciosos Vivir de apariencias Es fácil Una apariencia Cualquiera La construye Pero vivir Una realidad interna Eso es difícil Solamente con la ayuda De Dios Se puede hacer ¿Quién puede cambiar? Nadie puede cambiar Solo Dios Nos puede cambiar Pero si le cedemos El corazón Si abandonamos Toda malicia Se pone algo Para presumirlo Se pone algo Para que lo vean Se pone algo Para provocar a otro Imagínate una hermana Que se viste Con esas ropas De hoy en día Hermano Que da no sé qué Mirar hasta los hombres De hoy en día Con esa ropa Que parecen Una salchicha De esas embutidas De esos hot dogs ¿De dónde vienen Esas modas? Del homosexualismo Las muchachas Con una falda Larga así Pero con esa licra Se le mira todo Hasta la ropa Interior que usa Imagínate en frente Del hermano Que está soltero O del joven Que está soltero Una tentación ¿Quién va a adorar así? Eso es cuando usted Venga a la iglesia Jovencita O mujer Soltera Casada Casada Ni vergüenza Le da Mire Se en un espejo Hombre Ahora venden Unos espejos De la altura De uno Para que usted Se dé la vuelta Y se mire Voy provocativa A la iglesia Mejor no voy Hay pastores Que no tengo ropa No será Hay unas Que vinieron A Cristo Y ahí tienen Guardado las minifaltas Que usaban antes Para el baile Dicen por si acaso ¿Cómo es posible? La ropa del mundo No sirve para la iglesia Si ya tiene conocimiento Ahora si es nuevo Mire aquí puede venir Una prostituta Aquí puede venir Alguien de la calle Déjelo ahí Si viene hasta desnudo Póngale una toalla De esa Y alabe a Dios Pero yo no le acepto Esto a gente Que ya supuestamente Soy hermana ¿Cómo es posible eso? Las mujeres Dice Pablo y Pedro Vístanse Decorosamente No llamar la atención De su sexo opuesto Porque le va a servir De piedra topiezo Y eso A Dios También le cae mal Vístase bien Hombre Hay hombres Tan sinvergüenzas Que miran La mujer Ahí va con la calle Con un chirajo viejo Y los sinvergüenzas No tienen una once Valor decirle La mujer Va a quitarte eso En primer lugar Esa es una falta De respeto Para el marido Ese Cabezón Si mi esposa Se viste provocativa Y sale a la calle Es una falta De respeto Para mí Yo no salgo Bueno Gloria a Dios Por mi esposa Que no va a hacer eso Pero estoy hablando En general Ni estoy hablando De ustedes Si su mujer Va a la calle Y va con esa Facha Que Como El primero Que estén respetando Es a Dios Y el segundo Es al marido Porque si allá Le echan el cuento O le tiran Un piropo Y ahí va Él de muy machón ¿Qué le está diciendo A la mujer? Vestila bien Te va a decir aquel A su nombre Cuenta un aplauso Al señor Dejemos la malicia El diablo Si somos hijos de Dios Vistámonos como hijos de Dios Seamos santos Porque Dios es santo Ser santo Es vuestra manera de vivir Diga conmigo Ser santo Es vuestra manera de vivir Póngase de pie Ya es tanto Que tengo que hablar Pero ya Lo suficiente Ya le dije Seamos santos Hasta en la manera De vivir Jovencito No imiten al mundo No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque las cosas Que están en el mundo Deseos de los ojos Deseos de la carne Y van a gloria a la vida No provienen de Dios Son inventos del diablo Y esto es pasajero Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Cuando venamos a la iglesia Como dice Ecclesiastes capítulo 5 Acércate más Para oír Que para presentar Sacrificio de los necios Porque no se dan cuenta Que están haciendo un mal Hoy en día Hay que sacar al diablo De la iglesia Hay que sacar Ese espíritu De malicia Que ni tan siquiera Se puede adorar a Dios Porque hay No hermanos Seamos sencillos Y vamos a ver La gloria de Dios En nosotros Gracias por ver el video